Continuamos con esta edición de TV Sur Noticias. Hoy nos acompaña aquí en el set Vanessa Rojas. Ella es parte de la gerencia técnica del ICAFE para hablar sobre una aplicación que se llama CRCafé, que es muy importante, innovadora en la industria cafetalera de nuestro país. Y Vanessa, hoy que nos acompaña para explicar un poco en qué consiste esta herramienta tecnológica, repetimos, CRCafé. Bienvenida. Gracias. Bueno, el CRCafé es una aplicación que actualmente está disponible en Android. Es una aplicación gratuita para todos los productores de café de Costa Rica. La aplicación, la idea es que pueda apoyar a los productores en el manejo de la información que tienen de sus fincas, que, digamos, les ayude a tomar decisiones oportunas, igual para, digamos, controlar enfermedades, o si tienen alguna amenaza en el cafetal, puedan detectarlo a tiempo y hacer una acción, ¿verdad?, que nos garantice la cosecha futura y la actual. Esta fue desarrollada, bueno, ha habido bastante colaboración, ¿verdad?, internacional, pero, digamos, que la iniciativa ahora está en manos del ICAFE y está a disposición de todos los productores de forma gratuita. Vanessa, ¿cómo nació esta iniciativa? Sabemos que estamos en una época de mucha tecnología y, obviamente, el sector cafetalero no se podía quedar atrás. Pero, ¿cómo nace esta idea? Bueno, de hecho, hace tres años, más o menos, fue que se empezó. Digamos que ahora ya es cuando se está como impulsando más, ¿verdad?, ya está más desarrollada, se ha probado bastante. Pero empezó justamente porque decíamos, bueno, hay muchas variaciones en el clima, los comportamientos de las plagas varían. ¿Cómo hacemos para que el productor pueda tener toda esa información a tiempo? Porque al final lo que nos pasa es que en los regionales somos muy pocos, en el ICAFE somos muy pocos, incluso si sumamos a los ingenieros de las cooperativas, de los beneficios y sumamos a los del MAC, seguimos siendo muy pocos porque son muchos caficultores. Entonces, ¿cómo le llevamos un mensaje a tiempo si no podemos llegarle a todos de una forma más oportuna? La idea de la aplicación era justamente esto, poder que ellos tengan, como quien dice, un ingeniero en su finca, ¿verdad?, un ingeniero digital y que eso pueda complementar un poco el trabajo que hacen los demás compañeros agrónomos que andan, digamos, visitando las fincas. Ya usted me lo explicaba un poco, pero haciéndolo un poco más específico, la persona que abre la aplicación, ¿qué se encuentra? Por ejemplo, yo soy productor de café, bajo la aplicación, abro la aplicación, ¿qué me encuentro dentro de ella? Bueno, lo primero que va a encontrar es el registro, y aquí es un detalle, cualquiera la puede bajar, incluso en otros países, pero para poder hacerse un usuario y ya acceder a todo el contenido, tiene que ser productor de café de Costa Rica, y eso significa que ha entregado algún beneficio de su café de su finca, ¿verdad?, y está, digamos, de cierta forma ligado al ICAFE a través, digamos, de esa entrega de café. Entonces, ya con eso simplemente ellos pueden hacerse un usuario, sabemos, ya estarían, como quien dice, registrados en el ICAFE. Si esa cédula o esa persona no es cafetalero, no ha entregado café, le va a avisar, ¿verdad?, bueno, usted no se encuentra registrado como productor de café. Entonces, sí está, cualquiera la puede descargar, pero para poder hacer uso de ella, justamente necesita ser productor de café de Costa Rica. La llegada de este tipo de herramientas, ¿cómo han sentido ustedes ese recibimiento dentro de un sector que hay que ser sinceros? Hay mucha gente que tal vez no lidia tanto con la tecnología, ¿verdad?, ¿cómo les ha ido en esa aceptación? Bueno, en realidad ha sido todo un reto. Inicialmente siempre pensábamos que, sí, tal vez la gente más mayor, ¿verdad?, le va a costar un poco más. Curiosamente, en los cursos que hemos tenido, ha habido de todo, tantos señores mayores, ¿verdad?, o señoras que tal vez uno dice, le podría costar más, que la agarran y como si nada, es bastante intuitiva. En realidad el enfoque siempre fue que fuera para el productor. Entonces, simplemente en pocos pasos usted ya como que sabe qué tiene que hacer. Así como hemos encontrado muchachos que usted dice, ah, estos son dos toques, ¿verdad?, y no. O más bien les ha costado un poquito más. Entonces, creemos que es una cuestión mucho de actitud, porque si usted está interesado, ve la funcionalidad, sabe para qué le va a servir y cómo le va a beneficiar, pues usted se emociona y fácilmente como que le agarra el toque, como quien dice, ¿verdad? O sea, realmente la aplicación es bastante intuitiva y es cuestión de simplemente ponerle un poquito de interés. Es sencilla de utilizar. Es sencilla de utilizar. Justamente se hizo muy, muy sencilla precisamente para eso, para que casi que cualquier persona con poco conocimiento en la aplicación pueda saber cómo usarla. Por ejemplo, en cuanto a descargas, ¿tienen algún registro? ¿Cómo les ha ido? Bueno, en descargas sí tenemos el registro, ese dato no lo es, pero por ejemplo, ya tenemos registrados más de mil productores haciendo uso de la aplicación. Eso, de hecho, lo publicamos hace un par de semanas, me parece. Entonces, en realidad, sí, desde que se ha venido promocionando, creo que la gente, pues, ha estado interesada. Nos han escrito montones para consultarnos sobre las herramientas que tiene la aplicación, cómo usar algunas, o cuando han tenido algún problema de registro, nos llaman y simplemente se soluciona. Entonces, las personas verdaderamente sí, pues, están bastante interesadas porque saben que les puede servir. Vanessa, tener este tipo de tecnología a la mano, ¿qué tan importante es para el sector cafetalero? Uf, bueno, ahora yo creo que incluso con todo lo que ha estado pasando es súper importante. Y yo se los digo así, nosotros, ¿cómo vamos a saber cuando algo cambia, verdad? ¿Cómo accionar si no tenemos la información anterior? ¿Qué es lo que pasa con esto? Usted llega, llena la información y no importa si se le perdió el celular, si cambió el celular, simplemente con su usuario vuelve a ingresar en otro dispositivo, en una computadora, en lo que sea necesario, y usted tiene su información ahí. Si hizo algo de hace dos años, ahí va a quedar. Y lo mejor es que todo está resguardado en las bases, digamos, del ICAFE, ¿verdad? En la información va a estar resguardada bajo la seguridad del ICAFE. Entonces, digamos que usted se garantiza que si usted hoy tomó una información de su finca y ocupa ver dentro de dos años cómo estuvo, ¿verdad? Anteriormente, usted la va a tener ahí y va a decir, mira, en este año pasó tal cosa y ahora estoy parecido. Bueno, mira, aquí me sirvió lo que hice, podría hacer algo similar. O, bueno, no me sirvió, necesito hacer algo diferente. Es como esa toma de decisiones a partir de información importante y oportuna. Es una herramienta que le permite esa comparación. Me llamó la atención ese término. Le permite tener un análisis a mano, en la mano ahí con la aplicación y tener el panorama más claro de qué hice bien, qué no hice tan bien, qué puedo cambiar y qué tal vez puedo seguir haciendo por esa línea. Exacto. Incluso, bueno, una forma muy fácil de verlo es con las enfermedades. La aplicación tiene, digamos, una herramienta que es para medir, ¿verdad?, la cantidad de enfermedad en el campo. Entonces, si usted lo hizo hoy, lo hizo el otro mes, lo hizo el siguiente mes, usted va a saber si la enfermedad va creciendo o va bajando. O sea, si aumenta la cantidad o más bien disminuye. Entonces, usted sabe que si usted hizo un control, por ejemplo, de una enfermedad y siguió subiendo, ¡ah, qué raro, ¿verdad?, algo salió mal. Pero usted se va a dar cuenta antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿ves?, es como esa información le ayuda. Puede ser que la enfermedad creció este año en un momento, pero el otro año creció en otro. Si usted lleva esa información, que en realidad llevarla es muy sencillo, cuando ya tiene la herramienta, digamos, en la mano, pues algo digital, pues la toma de decisiones o el seguimiento que usted le pueda dar a su finca es mucho más sencillo y eso le va a ayudar ahora sí, de que no va a tener un año que a veces, ¿verdad?, como decimos, nos va mal y un otro año que nos va bien, sino que va a llevarlo mucho mejor a través de los años. Estamos hablando de todo el sector cafetalero, pero por ejemplo, en una zona como La Brunca, estamos hablando de Pérez Celedón, Cotobrus, me imagino que también ya ha tenido buena aceptación, o por lo menos ahí va ya inculcándose el deseo de tener esta aplicación en esta zona, los productores de esta zona. Claro, no, más bien nosotros, bueno, también les decimos, para los que no lo hayan descargado, vale la pena descargarlo, porque incluso imagínese que si, por ejemplo, yo como técnico de Icafé o de un beneficio, una cooperativa, voy y hago ese mismo monitoreo, por ejemplo, de enfermedades que le decía, ese registro que yo hice de ese productor va a quedarle ahí al productor. Entonces, imagínese, es un montón de gente trabajando para el productor, ¿verdad? Esa información que a él le va a servir, le va a ayudar, y efectivamente, sí, en la zona también se ha mostrado interés, bueno, ya se ha visto en algunos de los cursos de café que hace la regional, pero, como les decía, ya hay bastantes, digamos, firmas beneficiadoras que están interesadas, porque ellos como técnicos pueden atender al productor a través de la herramienta. Si les queda una recomendación, si quieren dejarles un monitoreo, una estimación de cosecha, ellos pueden hacerlo a través de la aplicación y automáticamente le llega al productor. Entonces, es como todo el sector trabajando en conjunto para mejorar al productor o mejorar sus condiciones en la finca. Los productores y la gente que nos está viendo, se puede preguntar, en una época que también se habla mucho de la seguridad de la tecnología, me decía usted que es ampliamente segura esta aplicación. Sí, por supuesto, incluso, bueno, el ICAFE, ya, digamos, de por sí, como regula la actividad, pues ya tiene información de los productores, ¿verdad?, de prácticamente todo el sector, porque es su labor. Ahora, entonces, toda esta información que, digamos, se recopile o que ellos vayan, va almacenada, digamos, en los servidores del ICAFE, lo cual es bueno tanto para, digamos, los técnicos que la utilizan, porque no están invirtiendo, digamos, en almacenamiento, que ahora eso, pues, es todo un tema, ¿verdad?, en la parte de costos. Y, además, está todo seguro, porque también, ¿verdad?, viene con todas las normas y demás que ya tiene el Instituto para todos los sistemas informáticos que se manejan. Si alguna persona que la baja tiene alguna dificultad, existe un soporte, me imagino, para dudas. Bueno, incluso pueden escribir, digamos, a mi correo, que es uverrojas, arrobaicafé.cr, también, bueno, en la aplicación ahí viene la de soporte, ¿verdad?, que es del CRCAFE, pero sí, yo creo que es más fácil, en la página incluso pueden encontrar el número de la oficina de nosotros, pueden escribir también a mplobo, arrobaicafé.cr, que también está atendiendo las dudas, ¿verdad?, y como les decimos, cualquier duda que tengan, vean, la aplicación es de los productores, y también, si se puede mejorar, pues, estamos abiertos a eso, ¿verdad?, entonces, cualquier comentario que nos puedan decir, pues, nosotros encantados. Vanessa, ¿cuál es la expectativa? ¿A dónde quieren llegar ustedes con esta aplicación? Bueno, nosotros, la expectativa sería que todos los productores la puedan estar usando, porque realmente la información que les va a llegar a esa aplicación, la comunicación que puedan tener con sus técnicos, el apoyo que puedan recibir a través de ella, va a ser muy valioso, y nosotros lo que queremos es que el productor esté bien, ¿verdad?, y que produzca un montón de café, porque al final, y eso, ese es nuestro objetivo, ¿verdad?, que haya una excelente producción en todas las fincas, y si el productor está bien, todos los demás también estamos bien, entonces, desearíamos que todos la estén usando, que le puedan sacar el provecho, y que igualmente esto siga creciendo, y se vaya ajustando cada vez más a las necesidades del productor, entonces, entre más la usen y más nos retroalimenten, pues, mejor va a ser, y más adaptada a lo que ellos quieren, como quien dice, la herramienta perfecta para manejar la información de su finca. ¿Solo en Android, en este momento? Sí, pero ahora, mitad de año, ya se va a hacer el lanzamiento para, bueno, para las tres, digamos, plataformas, está para iOS, y también para Windows Mobile. Vanessa, para terminar, tal vez la invitación, ahí están los productores, viéndonos que accedan también a la tecnología con CR Café. Bueno, sí, yo los invito a descargar la aplicación, es simplemente en el Play Store, buscar CR Café, ahí les va a salir como un ícono de color verde, como con un colibrí y un granito de café, y dice que es del Instituto del Café de Costa Rica. Con eso la pueden descargar, hágase en su usuario, y empiecen a, igual, a revisarla, y si tienen alguna consulta, pueden comunicarse con la regional, la aplicación tiene una sección de comunicación, entonces, si para alguna persona que no tenga la, digamos, la comunicación con la regional y quiera hacerlo, ahí simplemente presionan y lo redireccionan de una vez a la comunicación con la regional, y ellos también pueden atender sus dudas. Perfecto, gracias a Vanessa Rojas, de la Gerencia Técnica del ICAFé, que nos hablaba de esta interesante aplicación, CR Café, muy, pero muy interesante y muy valiosa para el sector cafetalero de nuestro país. Muchas gracias y nosotros vamos a la pausa y ya retornamos con más.